A partir de este momento en Ecomedios, comienza Sin Corteza, con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz, producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Muy buenas noches a M1220, muy buenas noches Hernán, ¿cómo andás? Muy buenas noches Miguel, ¿cómo están? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo está todo el mundo? Muy bien, hola Lucas, ¿cómo andás? Muy bien, bárbaro, con un montón de cosas, con una semana muy movida, con varios temas en carpeta que tenemos ganas de charlar con la audiencia, un poquito de la venta del programa, hoy nos va a visitar... Ganó la gente, ganó la gente, la gente votó. Sí, tal cual, te quería contar eso, iba a vender el programa y después preguntarte, porque bueno, cuando hicimos la reunión de producción, salieron algunos temas que vienen directo de, ¿dónde? De la gente que nos escucha y que nos sigue por Instagram, por Sin Cortezaradio, pero para, 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 alofantino. ¿Qué pasó? Hoy los voy a sorprender, te quiero sorprender Miguel y te quiero sorprender Lucas, quiero arrancar distinto y quiero probar la capacidad de ustedes en el marco de un tutti-frutti, ya. ¿Tiene el lápiz? Un tutti-frutti, vamos a arrancar con un tutti-frutti. No, pero pará, tenemos el problema, Hernani. Vamos a arrancar con un tutti-frutti, ya mismo. No, ya mismo, tenés lápiz, tenés papel porque es obligatorio, Lucas siempre nos pone lápiz y papel. Primera categoría, primera categoría, anotá, Miguel. Pará, pará, voy. Lucas, anotá, primera categoría. ¿En serio? ¿Participo yo también? Sí, claro que sí. Una ONG ambiental, a ver la que se te ocurra, primera categoría de una ONG. Segunda categoría, segunda categoría, un político. Tercera categoría, tercera categoría, un tema actual medioambiental, obviamente. Sí, pará, sí, dale. Cuarto tema, un río, un río. Sí, me encantó, dale. Y lo último, a ver cómo vienen detaimados una frase, ¿estamos? ¿Una frase histórica? Una frase, una frase puede ser tuya. Por ejemplo, no podés ir al baño sin papel, por ejemplo. No, bueno, dale, escuchame. Pará, ONG, un político, un tema actual, un río, una frase. ¡Ah! Basta. L, ya, L, L, ya. L, dale, bueno, pará, entonces, me dijiste. Hoy dejé con L, hoy dejé con L. Sí, sí, estoy, estoy. No, no, ya está, eso, el político. Uy, cómo los cagué con L. Los cagué con L, los cagué mal, los cagué mal, los cagué mal, un político. No, no, un tema, pasamos al tema. Un tema actual. Un río, un río, un río, un río. Sí, me encanta. Del mundo puede ser, ¿no? Sí, del mundo. Puede ser de todos lados, tengo uno. Soplo uno de los cagué mal. Con la familia. Una frase, una frase. Me queda una sola. Una frase. ¿Va a estar para mí, va a estar para todos? Voy. Listo. Tengo, 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 tengo. Bueno, bueno, vamos, vamos uno por uno. Me gustó, Hernán. Me gustó. Vamos con una, a ver una ONG. Ya. Lucas. Lucas. Luz Matinal. Luz Matinal. Es una ONG de uno por gente conocida. Bien. Bien por Luz Matinal. Miguel. Los fundamentalistas del aire acondicionado. No. Vale, ¿no? No se va a decir algo, boludo. Cagaste. No se va. Cagaste afuera. Yo tengo una. Escuchá, escuchá esta porque los mato. La tribu verde. Los maté. Son nuestros, son nuestros. Y hablé antes del programa, la tribu verde. Bueno, vamos con el político. Miguel. Un vecino, Luz To. Lo tengo ahí cerca de casa. Lucas. Bien ahí. No, no. Me parece que este no es. Lambetá y me salió, pero no es político. No, no. Me parece que es mejor. Boludo. Es mejor que muchos políticos. Los millennials nos van a matar, chicos. Sí. Escuchate esta. Lilita Carrió. Lilita Carrió. Dale. Tema actual. Tema actual. Dale. Humedales. Los humedales. Con L. No. 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 Luego es los incendios, pero no puse nada yo. No, yo no. Acá nada. No tengo nada. No tengo nada. Bueno, dale. Río. Un río. Un río. Miguel. Los patos. Dale. San Juan. Hermoso. Pasó San Martín. No vale, no vale. No vale. ¿Qué edad ese? Pasó San Martín, San Juan. Ahí, Pampa Leóncito. Dice. Dice el operador que no vale, que es una laguna. Río Limay para mí. Bueno, Tomás, mirá. Río Lifi en Dublín, en Irlanda. Muy difícil, che. Bueno, la última. Es una cerveza eso. No, es el río Lifi. Es el que cruza Dublín. No, olvidás. Sí, sí, sí. He tomado cerveza ahí, pero es el río. Y bueno, la frase, Miguel. Lo que mata es la humedad. Bueno, puede andar. ¿Te gustó? Me mataste. Me mataste. Yo dije, bueno, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó. Me quedo con esa. Para mí ganó Miguel. Me quedo con esa, ¿eh? Me quedo con esa. Vamos al programa, chicos. No, pará, pará. Dale, dámelo vos. Dame la tuya. No, pero Luque, ¿qué puso? Yo había puesto la puta que vale la pena estar vivo. No, no, no. No sé si va. Se están llamando teléfono del confer. No, yo había escrito, me había muerto, había, tengo una que cuando daba filosofía decía, la pena de muerte es una soberbia absolutamente intolerable que el hombre constituido en autoridad dependa de la vida de sus semejantes. Era San Agustín, pero me gustó. Tenemos un ganador, me parece, Lucas. Sí, sí, sos vos. Me mató, me mató. San Agustín. No, no, soy un goma bárbaro. Lo que mata la humedad, me quedo con esa. Lo que mata la humedad. Pero, ¿qué tienen para hoy? ¿Qué tenemos? ¿Alguna noticia, algo? En otro programa les voy a contar de dónde viene también esa frase y cómo me ayudó a pasar un examen de climatología. Pero eso es para otro programa. Sí, escúchame. Pará, pará, pará. Antes de que arranque, decime si no estuve vivo. Me encantó. Me encantó el tutti-frutti. ¿Viste? Después vamos a ver en el Instagram qué dice la gente. ¿Viste? Sin corteza radio. ¿Qué habrá escrito la gente en las categorías? ¿Qué habrán escrito los amigos? ¿No? Porque eso es importante también. Queda abierto, queda abierto toda la semana. Hasta el operador participó hoy. Gerardo, Gerardo le metió un poquito de picante en el chat. Gerardo, el operador le metió como loco. Le metió como rengo a la muleta. Bueno, volvemos a lo que dijeron en Instagram. La verdad que pusimos ahí un par de categorías. Y una de las que salió fue Energías Renovables. Bien. Y la gente quiere escuchar un poquito de Energías Renovables. Bien. Bueno, ahora va acá el experto en medio ambiente sos vos. Yo te puedo hablar un poquito de los marcos normativos, pero me parece que el que tiene que empezar a ahondar en la cuestión sos vos. Así que, Miguel, todo oídos. Ya. La verdad que tenía ganas. Venía. Sí. Sí, no. Te juega el tutti frutti y te deja... Enseguida, sí. Te deja el tutti frutti y te dice X. No, la verdad que quería, siguiendo lo que tiene ganas de escuchar la gente y meternos en este tema, que no vamos a profundizar hoy, pero podemos ahondar en otros programas, pero sí quiero salir del lugar común. Bien. Bien. ¿Y qué querés decir con eso? Quiero correrme del eslogan de la energía renovable. ¿Cuál es el eslogan mentiroso de la energía renovable? Yo, por lo menos, no digo mentiroso, lo pongo en tela de juicio. Energía renovable, uno enseguida lo equipara a lo verde, a las ballenas y al aire puro. Y lo que tenemos que entender es cómo nosotros como país, nosotros como región, podemos comenzar a hablar... Igual a mí me dijiste ballena y yo me imagino cortando la ballena y sacándole el aceite y prendiendo... Esos son los orientales, esos son los orientales, no, pero que no son los uruguayos, son los que están un poquito más lejos. Pero sí entender que cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de una agenda, de una agenda y de una política energética del país. Es una política de Estado. No tiene que ver con algo liviano, con algo superfluo, sino con la producción nacional, sino con la industria de la nación, no solamente la industria dura y pesada, sino también con el agro. ¿Y tenemos marco normativo? Tenemos marco normativo para las energías renovables y te digo, la verdad que es uno de los puntos, en términos de presupuestos mínimos, en términos de las ciencias ambientales, que ha avanzado más en el país. Bien, y si hay un marco normativo, deben establecerse determinados objetivos en este marco normativo. Sí, si vamos a la fría letra de la norma, y en eso me apoyo en vos, a lo que refiere es que escalonadamente, progresivamente, como pide también algunos de los planteos de las ciencias ambientales y, digamos, de lo natural. El principio de progresividad que aparece en todas las normas ambientales, que esto se tiene que ir haciendo de a poco. De manera progresiva. ¿Y a qué me refiero? Porque mucha gente vive de esto, o sea, no se la puede dejar sin trabajo, ni cometer una catástrofe de esas características. Sí, Miguel, perdóname. Exactamente. El principio ese también aplica en la política, ¿no? El principio de progresividad es el que aplica en la política, lentamente, ¿no? Exactamente lo mismo. Progresivamente, modificar la matriz energética de Argentina, que en un alto porcentaje depende de los combustibles fósiles, en otro porcentaje depende de la energía hidroeléctrica, principalmente porque tenemos grandes centrales hidroeléctricas. ¿Y la energía hidroeléctrica, Miguel? ¿No es energía limpia? ¿No es energía renovable? Sí, lo es, pero, de nuevo, volvemos a la fría letra de la norma, y en la norma nos hablan de energías renovables cuando los proyectos hidroeléctricos son menores a 50 megawatts de energía. No me quiero meter en tecnicismos, son pequeños aprovechamientos de energía producto de pequeñas centrales hidroeléctricas. No estamos hablando de Yacyretá, no estamos hablando de las grandes que alimentan la matriz del sistema energético argentino. Energética del país, claro. Correcto. Pero sí de los pequeños, de estos pequeños aprovechamientos. Eso sí, por la normativa, son considerados energías renovables. Che, y escuchame una cosa, y los objetivos que plantea esta ley, ¿cuáles son? Son objetivos ambiciosos, son objetivos que, en el punto final, nos plantean que para 2025, el 20% de la matriz debe ser compuesta de energías renovables. ¿Qué es la matriz? No me decís la matriz, ¿qué es la matriz compuesta por energías renovables? La matriz es del 100% de lo que consume la Argentina de energía... Eléctrica. De energía eléctrica, tenemos centrales térmicas, o sea, que queman o gas, o fuel oil, que esos son los combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, y que son los que debemos disminuir. Después, tenemos las grandes centrales hidroeléctricas, que están fuera de esta ley también. Que están fuera de esta normativa de fomento de las energías eléctricas. ¿Pero por qué, Mike, están fuera de esta norma, si en definitiva es energía verde, es energía limpia, la central hidroeléctrica? No, bueno, porque está... No, está bárbara la pregunta, y, digamos, en términos estrictos, es energía renovable. Ahora, ¿qué es lo que busca la normativa de los últimos años? En el 2006 se sanciona la norma de energías renovables, en el 2015 se modifican ciertos artículos que fomentan fuertemente las energías renovables, con los planes renovar y lo que se dio entre 2015 y 2017? O sea, le ponen guita, le ponen guita, eximen de impuestos, ¿cómo es la mano? Lo que hacen es todo eso que decís, eximen de impuestos, dan precios muy benéficos para las empresas que construyan o un parque eólico, o un parque solar, o biodigestores que puedan hacer algún tipo de aprovechamiento de biomasa. ¿Y qué pasa con todos los combustibles fósiles y de los subsidios que se les están otorgando a los combustibles fósiles con todo esto que me estás diciendo? Porque por un lado tenemos una ley que es ambiciosa y que establece objetivos en donde tanto por ciento de la matriz energética de la Argentina tiene que provenir de energías renovables, pero por otro lado le estamos dando subsidios a los combustibles fósiles, estamos invirtiendo en vaca muerta, explícame vos como en la mano. Bueno, mira, justo hoy el presidente anunció el plan de gas justamente sobre vaca muerta. Y volvemos al principio. Progresividad. Nuestra matriz energética depende mayoritariamente del gas. Entonces, punto uno, no podemos de la noche a la mañana decir somos verdes y nos recostamos sobre las energías renovables y todo lo demás, los cien años que tenemos de historia de país hidrocarburífero lo dejamos a un costado. De hecho, ni siquiera Europa lo hace, ni siquiera Europa lo ha hecho. No, no lo ha hecho, pero, ojo, ojo al piojo, sería otra de las frases, si nos pide que lo hagamos. Bueno, pero ¿quién nos pide que lo hagamos? Y las grandes potencias, amparados en distintos acuerdos internacionales refieren a la agenda verde, ¿sí? Cuando uno escucha lo de la agenda verde lo tiene que agarrar entre comillas, porque nosotros como país subdesarrollado, como país latinoamericano, tenemos que poner comillas, y nosotros tenemos que considerar primero el principio de progresividad y segundo un concepto que está muy en boga hoy y que es real, es la transición. No diga boga, decir un principio que conoce todo el mundo, que está en cartelera, pero boga, ¿no? Porque tenés razón, te sentís identificado. Escuchame, transición, por favor, no nos discúlinen. Chicos, ustedes saben que los quiero mucho, más allá de lo de doctor. A lo que voy es transición justa, transición justa, somos un país latino, somos un país en vías de desarrollo, tenemos que progresivamente hablar de estos temas y construir la agenda 2050. Yo te desafío una cosa, mirá, seguramente, como en todos los aspectos que tocamos, tenemos que tener un experto de pura cepa que hable sobre energías renovables. ¿A quién se te ocurre citar o convocar para el programa que viene? Tengo varios. Tengo varios. Entonces, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el programa que viene vamos a tener expertos que van a hablar sobre energía renovable y sobre, porque a mí muchas veces se me ocurrió decir, bueno, che, pongo unos paneles solares en mi casa, a ver si puedo de alguna manera alimentar a la red o gastar menos guita o ser más verde yo y la verdad era mi inversión era de tal magnitud que la iba a terminar de amortizar el día que tuviese muerto. Entonces, eso también desalienta un poco, ¿no? ¿Tenemos algún experto, Miguel, que venga la semana que viene? Tal cual, Hernán. Y lo que quería para la semana que viene, si les parece bien, Lucas, es bajarlo, bajarlo al llano. Es tu casa. ¿Cómo puedo meterme en esto de las energías renovables y entenderlo en el día a día? ¿Sí? Y ver si realmente es redituable cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere colaborar con lo que puede, con lo que tiene al alcance, a ver si lo que vos haces con tu casa, con el aprovechamiento por ahí de tu pyme, tratar de hacer un aprovechamiento de la energía renovable, energía eólica, energía solar. Dale, lo comprometo. ¿cómo llegas? Quiero decir que las leyes que acabas de decir, acá las estuve googleando, son las leyes de energía renovable, de fomento de energía renovable, leyes 26.190 y su modificatoria con ley 27.191. El que tenga mayor interés se puede meter Infolel, es la mejor página web en donde se pueden ver las normas actualizadas que dicen el Ministerio de Economía de Nación, así que bueno, ahí pueden leer absolutamente todas las normas. Bárbaro, bueno. Biodiversidad, sigue. Sigue, sigue un tema que tiene que ver con la biodiversidad, yo tenía preparado, nos extendimos un poquito con energías renovables, así que voy a dejar el informe que tenía para conversar hoy, para la semana que viene, pero me quiero meter de lleno en temas de biodiversidad, en conservación de biodiversidad, vinculado con el turismo, y para eso trajimos a un experto, Lucas, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy va a estar con nosotros Rafael Sainz, no sé si te suena Miguel, el nombre. Che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, bueno, es un pueblo de biodiversidad, son todos hermanos. Bueno, sí, bueno, además de ser obviamente hermano de Miguel y un ferviente y un ferviente simpatizante riberplatense, Rafael, por eso lo tenemos que decir, es director de la empresa Tendencias Viajes, una agencia de viajes que ya tiene alrededor de 15 años de trayectoria, es socia de la Asociación de Agencias de Viajes de Buenos Aires, miembro del Grupo G, entre otras cosas, así que bueno, Rafael, nos va a hablar un poco del tema del turismo y vinculado quizás a los parques nacionales y cómo se está viviendo ahora con el tema de la cuarentena, las aperturas, buenas noches, te saludamos, ¿cómo andás? Buenas noches, chicos, Hernán, Migue, Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por esta convocatoria. No, gracias a vos por sumarte y como siempre digo, y gratis. Nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis. No me digas eso, que estoy cerrando la ventana. No, Rafa, bueno, obviamente Rafa es mi hermano, muchas gracias por sumarte, la verdad que este es un programa hecho con amor, diría Silvio, Silvio, pero este es un programa donde hablamos de medio ambiente, ¿no? Y lo vinculamos a todas las industrias habidas y por haber, y una es el turismo, con Rafa, la verdad que siempre conversamos sobre cómo se vinculan las ciencias ambientales y el turismo y es, el vínculo es directo, es directo. es directo, es directo, sí, cuando decías de las industrias, bueno, en un momento era, se decía la industria sin chimeneas, ¿no? Hace 20, 30 años, ese eslogan, y la verdad que sí, que el turismo necesita mucho del medio ambiente y quedó comprobado en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que por más que el medio ambiente esté preparado idealmente para el turismo hoy, hoy está frenado, o sea, es como que es recíproco realmente, se necesitan del uno al otro y la verdad que si no modificamos ciertas actitudes y ciertas aptitudes también, seguramente, no vamos a tener turismo y el medio ambiente va a padecerlo realmente. Rafa, pero los parques nacionales ahora ¿están cerrados? Mirá, los parques nacionales han estado en algún momento abiertos, es muy dinámico, hay algunos que están abiertos y otros que estuvieron abiertos y ahora están cerrados, ¿sí? De los más conocidos, bueno, el parque nacional Iguazú está abierto, pero está abierto únicamente para la gente de los alrededores, o sea, estuvo abierto para locales, exactamente, con un cupo máximo de, en este momento, de 500 personas por día, ¿sí? Siendo que... A ver, vos me decís 500 personas por día, yo no tengo idea cuántas personas por día pueden llegar ahí, pero habitualmente en temporada ¿cuántas personas por día pueden llegar a entrar? Mirá, en 2019 lo visitaron más de un millón doscientas mil personas al parque nacional Iguazú, ¿sí? Récord, fue el récord el año 2019, o sea, estuvo, está muy posicionado ahora en el mundo por ser una de las siete maravillas naturales del mundo, entonces, imagínate, 500 personas por día no llegamos, no es nada, no es nada. Es una prueba piloto, digamos. No pagar los panchos, no pagar el agua caliente. Exacto, no, 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 de hecho, de hecho, en este momento es gratis la entrada al parque para los locales, ¿no? O sea, igualmente, la verdad que no, no es un, no es muy oneroso ir, o sea, todo cuesta, pero alrededor de 500 pesos cuesta la entrada a un parque nacional, algunos incluso más baratos, o sea, sí, así todo, bien, así todo, sí, sí, ¿cuánto? Perdóname, perdóname, ¿cuánto dijiste? El parque, el parque nacional Iguazú cuesta 530 pesos, pero por ejemplo, el parque por persona, por argentino o residente. Ah, argentino, bien, si, 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 1300 pesos. Bien, está bien. Pero por ejemplo, el parque nacional Tierra del Fuego, que está en la provincia de Tierra del Fuego, donde también está el punto más austral de Ushuaia, que es Bahía La Pataya, Bahía La Pataya, bueno, ese parque cuesta 230 pesos, o sea, para residentes argentinos, ¿sí? Bien, bien. Son económicas los precios. Rafael, te hago una pregunta, ¿verdad? Perdón. ¿Y vos pensás que van a seguir abriendo para el verano? Porque, o hay alguna tendencia, o algún proyecto, algún protocolo que están barajando para el verano, porque realmente necesitan la gente, y la gente también de los parques para abrir el turismo, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, Argentina tiene 36 parques nacionales, ¿sí? Estamos dentro de los 10 países del mundo con más parques nacionales, ¿sí? Y si vamos a... Ahí vino un koala, se me acercó. hermoso, un besito. Acabamos de ver a René, un beso a René. Y si, y si pensamos, pensamos en reservas protegidas, llegamos a 46 en Argentina, ¿sí? Entonces, a la pregunta de Lucas, esto, estas reservas naturales, son ideales para la temporada que viene, y sí, van a tratar de estar lo más disponibles posibles, porque van a ser los lugares donde va a ser mejor que la gente pase más tiempo, ¿sí? Che, Rafa, Rafa, y te hago una pregunta, ya que estás imbuido de todo esto, ¿hay algún tipo de protocolo que sigo en un parque, no sé, barbijo, no sé, te pregunto, porque no tengo idea. Sí, la realidad es que dentro de los parques hay que usar tapabocas o barbijo, respetar obviamente la distancia social, tienen horarios acotados, ¿sí? No son los horarios desde las 9 hasta las 17 horas, sino que arrancan a las 12 del mediodía, solo están abiertos hoy los fines de semana, ¿sí? Entonces, sí, la realidad es que hay un protocolo y veremos si ese protocolo, por lo menos en los horarios y días de semana, se amplían para la temporada de verano. ¿Y el gobierno dijo algo respecto de si va a habilitar o no va a habilitar el tema de los parques nacionales que están cerrados? Mirá, la verdad es que recién hace 48 horas, menos, 36 horas, se oficializaron los vuelos dentro del país, ¿sí? para ahora, para partir de la semana que viene. La realidad es que la idea es que haya temporada porque también hay unas propuestas muy buenas para que la gente se anime a viajar a partir de enero. Yo entiendo que si las propuestas que están haciendo de parte del gobierno del Estado nacional para difundir el turismo y movilizar a la gente va a ser a partir de enero, es porque a partir de enero van a estar los parques nacionales, deberían estar, ¿sí? Ok, Rafa, escúchame, me gustó esto último que dijiste de las propuestas, quiero escuchar más de las propuestas, pero son las 23.30, así que tenemos que ir a una pequeña tanda, Rafa, ¿te quedás? Vamos, por supuesto que sí, por favor. Dale, vamos a la tanda, Gerardo, y seguimos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Ecomedios.com ¡Hasta la próxima! Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas Bebemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza De que un día tengamos un planeta que no viva en agonía Una utopía, una quimera Más vale ir a luchar que despertarme hecho cartera Ríos sanos, comunidades sanas En la salud del río viaja la salud humana Y si ese bote no sale a flote O se hace tan difícil como remar en chimbote Puede que explote, ya se hace tarde Demos bien el agua, que este mundo está que arde Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Hoy se plantea un gran dilema Consumo desmedido o cambiarse de vereda A la que nos queda, la que hace falta Requiere de nosotros compromiso y audacia De poner el freno y defender la vida De nuestros bosques y paisajes y de nuestras aguas De poner el cuerpo para apagar el fuego La destrucción de los humedales me hace romper el silencio Y digo basta de tanta inoperancia Aquí la oligarquía siempre fue esa gente rancia Con el odio adentro y la plata afuera Se paga la justicia y nos cae la condena Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Bien, ahí estamos Ahí estamos De vuelta En Sin Corteza Estábamos escuchando un poquito De irreverencia ambiental Rafa Un temazo que hizo Gaby Temazo Y no, te quería pedir Antes que sigamos Un poquito las redes De tendencias ¿Dónde la gente puede Ubicar a tendencias viajes? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos, Rafa? Bueno, la página web Que la lanzamos hace poquito nuevamente Hicimos una modificación importante Tendenciasviajes.com Ahí se pueden hacer hasta reservas online De aéreos, de hoteles La verdad que estamos muy contentos Y si no, bueno, el Instagram Que ahí tenemos muchas novedades Tendenciasviajesargentina Arroba, tendenciasviajesargentina Bien, bien Bueno, bárbaro, bárbaro Che, y ahora A ver, ¿puedo hacer alguna pregunta más? Dale Vos acabás de decir Que se habían habilitado Algunos viajes Así de huevo de cabotaje Y demás Sí ¿Cómo es? ¿Con hisopado previo? ¿Sin hisopado previo? ¿Tenés idea de cómo es la movida esa? Sí, en realidad Bueno, cada ciudad Lo va a estar determinando Independientemente De lo que decía El Estado Nacional Por ejemplo La provincia de Salta Te pide hisopado ¿Sí? Un hisopado máximo De 72 horas antes Al viaje O sea Pero bueno Córdoba no lo pide O sea La verdad que Es un poco Vertiginoso esto Porque Está volviendo Después de muchísimos meses A moverse La industria de los aviones Y de los micros De larga distancia Entonces El pasajero Tiene que estar Muy atento Apoyarse Está bueno que se apoyen En una agencia de viajes Y no se tire a comprar algo Sin asesoramiento Porque Podés tener una complicación El momento de Estar llegando A destino Sin duda Sin duda Por ahí te tenés que volver Che, escúchame ¿Cómo es la movida En los aviones? ¿Se ocupan todos los asientos? ¿Salen al 30%? ¿Tenés idea Rafa? ¿Cómo es eso? Finalmente No Ninguna compañía aérea En el mundo Se inclinó por esto De De Una capacidad reducida La verdad es que Los aviones Tienen unos Desde ya hace Muchos años Tienen unos filtros Que en 3 minutos Te renuevan Todo el aire De la máquina Son unos filtros Que se llaman EPA Con H Que son los mismos filtros Que hay en un quirófano Para que tengan una idea Entonces La verdad que Es una zona segura El avión Por supuesto Con protocolo De estar El vuelo completo Con mascarilla Excepto cuando tomás Una bebida O comes algo Pero siempre Con barbijo Digamos Tenés que estar Y los colectivos O los micros De larga distancia O media Bueno Y los micros Lo mismo En ese aspecto Tenés que estar Con 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 Mascarilla Y que Y el protocolo Es similar En el sentido De La previa No Bueno El tema del hisopado Depende del destino Pero Pero si Estar Un poco más De Antelación A A lo habitual O sea En cuanto a tiempo Si Eso También O sea En los micros En retiro Por ejemplo También va a ser así No podés No podés Ir nadie A despedirte A la terminal O al aeropuerto Solamente entra El pasajero O sea Y como te Como le decía Es algo que está Arrancando A partir del lunes Claro Mirá Si es todo Dinámico Como Se vienen dando Estas cuestiones ¿No? Es el El día a día Pero Lo que si Se ha Se ha lanzado Esto que decías Antes de De ir a la tanda De Digamos De ciertos beneficios Este Que se plantean Si Si uno Opta Si uno Digamos Este No Sin duda Lo mejor Lo mejor Es agarrarte Ir a A una ciudad De Argentina ¿Cómo es eso? Exacto Si Bueno Por eso Es muy probable Que los parques Nacionales Realmente Estén disponibles Porque El incentivo Es que La gente viaje A partir de enero Del año que viene ¿Sí? Del año Del año que viene Que falta nada Chicos O sea Faltan muy poquito tiempo Entonces Si vos contratás Un viaje Dentro del mes De octubre ¿Sí? Podés viajar En enero ¿Sí? Del año que viene Y vas a tener Un reintegro ¿Sí? En una Billetera virtual Del Banco Nación O una tarjeta De crédito Mastercard Del Banco Nación Del 50% De lo que vos gastaste ¿Sí? Si gastaste En una familia Gastó 80 mil pesos Va a tener 40 mil Si una familia Gastó 200 mil pesos Va a tener 100 mil pesos ¿Y el Estado Nacional Corre con ese costo? El Estado Nacional 15 mil millones De pesos Va a invertir El Estado ¿Sí? Che Rafa Y para los vuelos Internacionales Y para los viajes Que la gente tenía De carácter internacional ¿Tenés idea? ¿Cómo en la mano? Sí Hoy En octubre Hay autorizados Vuelos internacionales 144 ¿Sí? No me pidas Cuántos son los vuelos Habituales En un mes Porque no lo sé Ese dato No Pero Es muchísimo menos Es muchísimo menos De lo habitual En un mes Obviamente Pero Están viajando Al exterior ¿Sí? ¿Y el tema De la repatriación? Porque viste Que en un momento Te decían Que la Argentina No te va a repatriar O sea Que como que vas Y viajas por tu cuenta Y si te llega a pasar algo Medio que cagaste Una cosa así Está vigente Exacto Sí Hernán Está vigente A diferencia De los primeros momentos De la pandemia Donde Argentina Se hizo responsable Y pusieron los vuelos De repatriación De aerolíneas Que fueron más de 100 vuelos Que realizó Ahora vos Tenés que completar Una declaración jurada 48 horas antes De la salida De tu vuelo Donde Eximí de responsabilidad Al Estado argentino En caso que Vos estés en el exterior Y que Por X motivo Se cierren de nuevo Las fronteras O el país donde está Tenga un brote Y vos No puedas salir O sea No tenés a quién reclamar Pero Está viajando la gente Última pregunta ¿Ya hay un orden De prelación Respecto de quienes Están autorizados A hacer vuelos Internacionales Y quienes no? Por ejemplo No sé Tengo familia En el exterior O me quiero ir a comprar Las últimas zapatillas A Miami Por ejemplo Si querés ir a Estados Unidos No hay restricción O sea La verdad es que Viaja el que tenga Su visa Y su ticket aéreo Y de vuelta Como siempre Ahora Si querés ir a A cualquier destino De Europa El único país Que está autorizado Por la comunidad europea Es De América Es Uruguay Ni Brasil Ni México Ni Estados Unidos Pueden ir a Europa ¿Sí? Solamente Uruguay Así que Por el momento Los argentinos No podemos ir a A Europa A menos que tengamos Un pasaporte comunitario Perfecto Entonces Entonces Usemos El dinero La plata Los ahorros Estas vacaciones Para viajar por Argentina ¿Sí? Decía Rafa Ahí que te devuelven En una billetera virtual En una tarjeta Un monto El 50% De lo que gastaste ¿Para usar en qué? ¿En qué se puede usar eso? Ese 50% Vamos al ejemplo Que está bueno Para ver un ejemplo Gastaste Una familia Gastó 80 mil pesos Le dan un crédito Le dan un crédito De 40 mil ¿Sí? Para contratar Para contratar otra excursión En Mendoza Para comprar Algún artículo De souvenir De regalo Botellitas de vino Te sobraron 15 mil pesos Te sobraron 15 mil pesos De esa billetera virtual Volvés a tu casa Si vivís en Buenos Aires Y te compras más vinos Te compras Bueno En Buenos Aires No se puede gastar En supermercados ¿Sí? No se puede cargar combustible Pero sí podés ir al restaurante Podés ir al restaurante De la esquina De tu casa A comprarte Una botellita de vino Y comer un asadito Con una parrillada Con la familia Podés gastarte ese dinero En otro viaje ¿Sí? También Ok O sea ¿Cuánto tiempo tengo Para usarlo? Hasta diciembre 2021 Hasta el último día De diciembre Está bueno Bueno, bien Está bien Che, Rafa Un grosso Gracias Gracias por todo Gracias Al contrario Te sacaste un montón de dudas Que yo pensaba Que charlo con mis amigos Que charlo con mi familia Y la verdad que Me pusiste pillo En un montón de aspectos Así que Dale Gracias a ustedes Bueno, muchas gracias Rafa Tendenciasviajes.com Arroba Tendenciasviajes En Instagram Muchas gracias No cambien nunca No cambien nunca ¿Querés viajar? Viajá con Rafa Un abrazo Gracias A los tres chicos Chau chau Hasta luego Chau chau Chau, gracias Bueno, bárbaro ¿Con qué sigue Miguel? ¿Con qué seguimos? Y seguimos Seguimos A todo ritmo Decía Un viejo Aterre Vamos Aterre Hoy estamos Ochentosos Hoy estamos Ochentosos Aterre Miguel Aterre Y la sumamos Y la sumamos También en esto De disfrutar De la naturaleza De involucrarse En el cuidado Ambiental Venimos hablando Prácticamente Todos los programas O en un 90% Sobre el arroyo claro Sobre Distintos arroyos Del norte De la provincia De Buenos Aires O del norte De la capital federal Que bueno Y que con distinto grado De contaminación Y que un factor clave Es el involucramiento De la comunidad De la comunidad Es fundamental Es fundamental Es fundamental Entonces nos visita Nos visita hoy Agustina Cusuelcacet ¿Y cómo están chicos? Agus, querida ¿Qué tal Agus? ¿Cómo andás? Bien Todo bien Gracias por la invitación No, gracias a vos Por aceptarla Y gratis Siempre Bueno Es que es un gusto Porque además Uno hace lo que le gusta ¿No? Y lo que considera Que es correcto Y lo que también También considera Que todo el mundo De alguna forma Debería adoptar ¿No? Que es como bien Ustedes dicen Involucrarse Ser parte Hay que combinar Al cual Agus Siempre Porque además Uno lo hace Que esto es lo que La gente tiene que entender Uno lo hace Por uno Por las creencias Que uno tiene Pero también Por todos Porque todos los que Estamos involucrados En temas ambientales De algún modo u otro Es totalmente Algo que es Desinteresado Y para un bien común ¿No? Totalmente altruista Obvio No es personal Pero contanos Agustina ¿Cómo andás? Lucas te saluda Contanos Este domingo ¿Qué fue lo que Lo que hicieron ahí En la cirga del Arroyo? Como todos los domingos Los vecinos Se reúnen Y contanos Que vos estuviste ahí Con ellos ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que viste? Un poquitito Bueno, lo que hicimos Para que la gente Claro Fue justamente Nos juntamos Ya nos habían invitado Varias veces Los chicos del Instituto De Derecho Ambiental Del Colegio de Abogados De San Isidro Junto con los vecinos Y con gente Que está realmente comprometida Hace mucho tiempo Yo Hace poco Me incorporé al grupo Pero la realidad Es que Bueno Hernán Bueno Vos Lucas O sea Todos los chicos Del Instituto Están totalmente Involucrados Con el Arroyo Claro Y como bien Dijeron recién O sea Es algo que se viene Hablando hace tiempo Y que bueno Más que nada Lo que se trata de hacer Es armar grupos De gente Que toma conciencia Y que quiere Colaborar En este saneamiento Que tiene que haber No solamente En el Arroyo Claro Sino en general En todos los cuerpos de agua ¿No? Que tiene la provincia De Buenos Aires Y la Argentina en sí Porque son varios Lamentablemente Los cuerpos de agua Que están totalmente descuidados Donde se vuelca No solamente Todos los residuos industriales Sino también domiciliarios La gente no toma conciencia De lo que es Bueno Ni hablar del reciclado ¿No? Sino simplemente El no arrojar residuos A los arroyos O a los lagos Tal cual Lo que hicimos justamente Fue juntarnos Con todo este grupo de gente Que está Íntimamente involucrada Y hacer una limpieza Nos juntamos Cada uno con guantes Con barbijos Obviamente Para cuidar también La salud En estos momentos De distanciamiento Uno de los chicos Del instituto También se está Ocupando Pero todos colaboramos También En lo que es El armado De Dios Que era un lindo documental Para que la gente Tome conciencia también Desde otro lugar Y bueno Y básicamente Lo que hacíamos Lo que hicimos fue En algunos casos Hasta compañeras Se han metido Literalmente Con los pies en el barro Para sacar Es verdad Es verdad Che Agus Es verdad Es verdad Que Pia Ferreira Quedó enterrada Hasta el largo Te digo la verdad Yo cuando llegué Ya ella No Yo llegué Medio tarde igual Pero No llegué a ver Esa situación Pero me contaron Hay fotos Hay fotos Que lo documentaron Si tal cual Bueno Ahí justamente Eso da fe Del compromiso Que uno se mete Hasta donde No puede Con tal De ayudar De colaborar Y bueno Pia es un claro ejemplo Así que si Pia ¿Y qué cosas sacaban? ¿Qué recogían De ahí De la silla? Mira A mí me sorprendió Si ¿Raro? Mira No sé si es raro Pero lo que si se sacaba Mucho Eran botellas de plástico Un montón Botellas de plástico De gaseosa De agua Eso les da Desodorantes También habían Un montón de cosas De tergopor De Se ve que la gente Compra teles O compra cosas Y tira el tergopor Claro Bueno Bolsas Ni hablar Bolsas de nylon Que hay que dejar De usar las bolsas De plástico Habían un montón También Y había Hasta Incluso una pelota De chicos ¿Viste esas pelotas Que son de De goma? Que se pinchan Que tienen aire Por dentro Simplemente Habían pelotas Habían Hasta Mirá lo que te voy a decir Hasta había Habían blister De medicamentos Che August ¿Y vos viste A la gente A la gente local Involucrada Seriamente En esta movida? Mirá Vi un grupo de vecinos Pero lamentablemente Eran pocos Eran Hasta donde yo llegué a contar Eran tres vecinos Que de verdad Se quedaron Hasta el final Y que Se comprometieron A involucrar A otros más También ¿No? Del barrio Que está justo Ahí al lado Decime Abus ¿Comentaban Entre ellos Sobre la recolección De residuos Del municipio Dijeron Algo Al respecto Que Buena Mala Mediana Mirá Yo la verdad Es que Llegué Cuando ya los chicos Ya habían estado hablando Habían hecho entrevistas También para el documental Yo me había quedado Por ahí al fondo Recolectando Y cuando yo llegué Y ya Cuando yo llegué Ya más o menos Estaban cerrando la idea Pero Si llegué A escuchar Y también lo hablé Con mis compañeros De mi instituto Que lamentablemente El municipio No tiene mucha intervención Que digamos O sea No está de verdad Comprometido Tampoco pone personal De su cuenta Lo único que habían Eran unas bolsas De residuos De parte del municipio No más que eso ¿Puedo afirmar Que esto es consecuencia De una gestión De residuos Sólidos urbanos Defectuosa Del municipio De Tigre? Yo diría nula Directamente Más que defectuosa No existe No está O sea Lo que habían Eran bolsas Más que nada No Che Abus Y fue Inés Disculpó La verdad Es que no Yo no la llegué A ver Pero seguramente Sí Yo creo que sí Yo creo que sí También fue Sí No, vos sabés No, vos sabés que Este Un poco Vinculado Vinculado A lo que decías Al principio Es un tema Esto de De involucrarnos Todos Me acuerdo Una En el libro Que Que sacamos Con Hernán Apuntos para curar Un río Hay una foto Que sacamos En una de las recorridas Que hacíamos De De la cuenca En este caso En este caso La cuenca Del Matanza Riachuelo Un cartel Enorme Escrito Así Este Bien Bien A mano Bien artesanal Que decía No sea sucio La basura Al río Claro Es que no Imagínate que Yo Una de las cosas Que bien como decís Es el involucrarse La gente lo toma Como algo totalmente ajeno Imagínate que Mi hermano vive En uno de los barrios Que están ahí Cerca Y yo lo primero Que hice Cuando Cuando volví De la recolección Fue hablar con él Y le dije Vos te tenés que involucrar más Vos tenés que venir conmigo Y él me decía Bueno Pero si yo No Ese no es mi arroyo Yo no Mi barrio No vuelca Y además Yo no No tiro Pero no tiene nada que ver Le digo Eso No solamente Es algo que es de tu zona Si no Que pasa Que sea de tu zona Lo cagaste A pedos A tu hermano Gratis Pobre tu hermano Le digo No 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 Y además Además Imagínate que yo Lo mínimo que pretendo Es que recicle Claro Y además También Obviamente Que apunto A mi sobrino Y a mi sobrina Que viene en camino Mínimamente Les enseñe eso Felicitaciones Y sí Gracias Es totalmente básico Es básico Yo le dije Que es algo que le digo a él Pero se lo digo a todo el mundo O sea Está bueno Tratar de garantizarle a tu hijo Una solvencia económica Y una seguridad económica Pero si vos no le garantizás Tener un mundo Donde vivir Lo económico No sirve de nada No Sin duda Porque no Después va a haber Más pandemias Va a haber Más problemas Con el agua No van a tener Un aire que respirar Y eso La gente lo ve Como algo Totalmente Apartado de la realidad Como algo Irreal Que nunca va a pasar Y lamentablemente Estamos viendo Que eso está Cada vez más cerca Porque es lo que se está dando Hoy son las consecuencias De las causas Similares a las que seguimos En las que seguimos persistiendo Hoy es consecuencia de eso Pero se Se percibe a diario Estás en esos barrios Y no se puede estar Del olor que hay O sea Tomás de que te semejanecito Sí, es muy lindo Todo Encima yo que Bueno, obviamente No estoy a favor De lo que es Ir contra los humedales ¿No? Porque básicamente Todos esos barrios Están sobre humedales Totalmente A ver Yo no No compraría jamás Una casa ahí Pero por un tema ético Pero más allá de eso Por muy lindo Pará, pará Podrías Podrías comprar Una casa de madera Montada sobre pilotes Bueno, sí Eso sería Sí Sí, sí Bueno Pero no creo que En esos barrios Vendan de ese tipo de casas No estarías tan cerca De tu hermano Me parece Ahí No, es que ya Bueno, ya de formas de pensar Evidentemente Tampoco estoy tan cerca Yo lo quiero un montón Yo lo amo Mi hermano Pero evidentemente Hay algo que todavía Yo no le logro transmitir Al cien por cien Y contagiarle ¿No? Porque yo creo que Uno tiene que también Tratar de contagiar eso Esa conciencia El que la gente entienda El porqué De lo importante que es Involucrarse Todos tenemos que colaborar Desde nuestro lugar Bueno, Agustina Agustina La verdad que Muchas gracias Por compartir Esta experiencia Esperamos que Que le haya llegado A la gente Y bueno Y aplaudo Aplaudimos Obviamente Desde el instituto Desde el programa Somos ambientalistas De la cuna a la cuna Así que Muchas gracias No, no hay porqué La gente tiene que entender Que el ambientalista No es Alguien que está enamorado De la mariposa Ni nada Totalmente irreal Sino que es El que pretende Un mundo mejor Para todos Para los hijos propios Y para los que También De la gente Que todavía le falta Involucrarse ¿No? Totalmente Es para todos Comparto al cien por ciento Gracias Agustina Muchas gracias Agustina Un beso grande Gracias Antes que Luca vaya Antes que Luca vaya A la agenda ambiental Sí Me estoy riendo Me acuerdo de Pia De las fotos que pasaron De Pia Enterrada hasta la rodilla Y yo me acuerdo Miguel Una vez Que hicimos un operativo De un allanamiento A un Frigorífico En la localidad De Esteban Echeverría Cuando Miguel Coordinaba Cuando Miguel Coordinaba La coordinación De fiscalización De la CUMAR Y yo Llovía Llovía fuerte ese día Era todo un desastre El personal de AISA Había ido para tomar Para hacer la toma De muestra En un arroyo Totalmente Ilegal Que había armado El frigorífico Y no querían tomar Las muestras Y no querían tomar Las muestras Y le decían a Miguel No 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 Yo primero que todo Tengo que salvaguardar Mi integridad física Y Miguel Me dice ¿Qué me dice este pelotudo? Y yo riéndome Le digo Que él tiene que salvaguardar Su integridad física Pero si no se va a caer De una montaña Le dice Vení flaco Le dice Miguel Haciendo Apaviento Con las manos Vení flaco Tomá la muestra Acá No Qué peligroso Qué va a ser Peligroso Pelotudo Le dice Y Da un paso Y se entierra Hasta la cintura En arena Movediza Y mirando Bueno Pero era solo para indicar Dónde era Sacá Me decía Sacá Sacá Me decía Y entre tres Sacándolo a Miguel Enterrado Ay Dios Pero finalmente Cosa que pasa Logramos hacer Pero tomaron la muestra De acuerdo Tuvimos que hablar Estaba Estaba el director de AISA Ese día Con nosotros Sí No De Ada 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 Tuve que hablar por teléfono Tuve que hablar por teléfono Y los convencí Me decían Pero sube mucho Leo No, sube un poquito Lucas está ansioso Porque quiere La agenda ambiental Es que nunca Me dejan tiempo Ustedes dos Pero bueno Dos cositas rápido Dos cositas rápido El domingo 18 de octubre Además del día De la madre Que la saludamos A todas A todas las mamás Es el día Mundial De la protección A la naturaleza Esto viene bien Con lo que hablaba Agustina Todas estas acciones Son las que queremos Que sigan Surgiendo Y anticipar Los riesgos Y prevenir los daños De los espacios naturales Y la biodiversidad Es el objetivo Y otra cosita Que les comento En agendaambiental.buenosaires En el Instagram Pueden seguir Toda esta semana Del 19 al 23 de octubre El 15to diplomado De hogares ecológicos Ahí van a dar charlas Sobre compostaje Cambio climático Separación de residuos Ecohuertas Entonces También estas cuestiones Que a veces tratamos En el programa Son interesantes Para ir desarrollando En casa Así que se pueden Pueden buscar más información En agendaambiental.buenosaires En el Instagram Así que bueno Esas cositas Miguel te paso la posta Porque ya nos queda Poquito tiempo Muchísimas gracias Lucas Gracias Hernán Gracias Rafa Gracias Agustina El Instagram es Arrobaecomedios1220 El nuestro es Sin Cortesa Radio Muchas gracias A los que Nos escribieron A los que nos escriben Síganos Escríbanos A sincortesa ArrobaGmail.com Estamos los jueves A las 23 horas Indisponibles 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 Todos los días Todo el día El medio ambiente Es nuestra pasión Por eso somos Irreverencia ambiental Gracias a todos Muchas gracias Gracias Gerardo Gracias Gerardo Un saludo Chao Nos vemos la próxima